Como cada 21 de septiembre, desde hace 29 años, se llevó a cabo la cabalgata de la ruta por la independencia nacional. Autoridades municipales comenzaron su participación desde la comunidad de San Luis Rey, en donde se recordó la lucha de los insurgentes que se levantaron en armas para darnos la independencia con un ejército de 20.000 hombres avanzando hasta el municipio de Celaya. 202 años de quienes nos dieron libertad y nos dieron patria. Hagamos que ese recuerdo entonces sea verdaderamente como mexicanos y que hagamos sentir ese valor de patriotas y de mexicanos en lo que hacemos, en nuestro comportamiento y en nuestra dignidad de ciudadanos al decirnos mexicanos. El recorrido continuó hasta llegar al monumento ubicado en el Templo de San Antonio de esta ciudad, lugar donde Miguel Hidalgo y Costilla fue nombrado generalísimo. El vicepresidente de la cabalgata de la ruta por la independencia expresó a los presentes que la lucha debe continuar mientras las causas que dieron origen al movimiento permanezcan, además de que opinó el país debe lograr estar libre de cualquier tipo de monopolio, dictadura o corrupción, haciendo honores a aquellas personas que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber y en busca de un país mejor. Y tratando de construir un México libre, un México que sea igualitario para toda la sociedad, ha creado una tradición y una costumbre que en cada lugar por donde pasó el ejército insurgente se celebren los acontecimientos que dieron origen a nuestra nación. La ruta siguió hasta el Jardín Principal, en el lugar conocido como Mesón de Guadalupe, para posteriormente descansar el fuego simbólico y los símbolos patrios en la presidencia municipal. Con imágenes de Rocío Aguirre para Dianoticias, Diana Rentería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!